Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 21 de febrero, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Pedro Tamiani, teólogo profundo, escritor, predicador elocuente, diplomático hábil y muy respetado. En su persona reúne todas las grandes cualidades con las que Dios dota a un hombre cuando quiere hacer de él un pastor insignia de la Iglesia. Tamiani significa domador de sí mismo. Nació en Italia en el año 1007, en el seno de una familia pobre. El pastor quedó huérfano a corta edad y un hermano suyo lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como al más vil de los esclavos. Pero de pronto, un sacerdote llamado Damiani se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costió los estudios. El antiguo cuidador de cerdo resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios. En sus años de monje, Pedro Damiani aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Provediencia al Papa Esteban IX sale de su retiro y soledad y es nombrado cardenal, convirtiéndose en heraldo de la libertad de la Iglesia frente a los poderes públicos. Con el Papa Gregorio VII, Pedro Damiani impulsa la reforma gregoriana luchando con vigor contra la relajación eclesiástica y redacta del celibato sacerdotal en la que afirma que Cristo Virgen solo puede confiar su cuerpo a sacerdotes vírgenes. Muere en el año 1072. Queridos hermanos y hermanas, le damos a Dios Todopoderoso que nos conceda la gracia de amar a Cristo sobre todas las cosas y dedicarnos siempre al servicio de su Iglesia. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.